Hola que tal, como están amigos televidentes de Canal 23 y de este su programa noticiero Hora Clave Productivo, el programa oficial de los productores. En esta oportunidad nos hemos trasladado hacia el departamento de Atlántida, específicamente aquí en las instalaciones de la Escuela de Agricultura John F. Kennedy. Estamos con el ingeniero Ricardo Martínez, quien en verdad es del área de zootecnia. Pues en esta oportunidad vamos a comenzar con él esta entrevista para que nos hable sobre la escuela, pues qué es lo que acá ofrecen, qué es lo que tienen, quiénes pueden estar acá, requisitos, entre otros, también posteriormente con la licenciada Salinas y alumnos que ustedes van a conocer aquí, paso a paso, pues cómo funciona esta institución. Buenos días compañeros, la verdad que es un placer enorme para nosotros estar aquí en la institución. La Escuela Agrícola John F. Kennedy es una institución líder en las ciencias agrícolas, en la formación de estudiantes a nivel medio. ¿Por qué líder? Porque contamos con 50 años de experiencia que nos avalan en la producción agrícola, ¿verdad? Y somos parte primordial de ese eslabón productivo de Honduras, ¿verdad? Que tenemos diseminado en todo el país, invitarles a la comunidad del Departamento de Lloro, que tenemos muchos egresados, y para formar parte de esta gran familia John F. Kennedy. La escuela es una escuela con gran trayectoria, con muchos años de experiencia, historia, entre otros. Correcto. Les mencionaba anteriormente que esos 50 años nos avalan, ¿verdad? ¿Por qué nos avalan? Porque contamos con todos los escenarios técnicos productivos, escenarios pedagógicos, para que el estudiante venga a afianzar y reforzar el conocimiento previo que ya traen de otras instituciones. Acuérdense que aquí hacemos el pulido del estudiante en la ciencia agrícola. Contamos con una diversidad de escenarios productivos. Les mencionaré que tenemos un propio rastro, un propio rastro, cual fue una idea de nuestro presidente Juan Orlando. Tenemos galpones de punta, tenemos las áreas de peces con tecnología de vanguardia. Y también tenemos nuestra parte artesanal, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar que nuestro productor es el... Nosotros atacamos a la producción a escala media para llevar a una escala alta, ¿verdad? Entonces, contamos con potenciales de ganadería lechera, ¿verdad? Contamos con ganado de carne, contamos con cerdos, contamos con la producción piscícola, Contamos con aves, contamos con ovejos y cabros en el área de zootecnia, ¿verdad? Y ya dentro de nuestro departamento de agronomía contamos con cultivos de sostenibilidad, ¿verdad? Como es el caso de la palma africana. Contamos con un banco de germoplasma de 18 manzanas donde aglutinamos la mayoría de los especímenes vegetales de todo el mundo, ¿verdad? Es una réplica de lo que tenemos acá en una institución amiga como es el CURLA. También tenemos un área de riego de 28 manzanas donde tenemos aguacate, tenemos rambutanes, tenemos plátano y estamos incursionando en la producción de piña. Como verán ustedes, la escuela agrícola brinda todos los conocimientos para sacar alumnos con capacidad técnica y productiva y sobre todo con valores morales y espirituales que hoy en día estamos faleciendo. Ahora, el alumno pues acá lleva, como le dice usted, pues una formación no solo en el campo sino que también en la vida personal sale muy bien educado pues ya preparado para poderse defender en cualquiera de los mercados laborales. Fíjese que el estudiante de la John F. Kennedy es un estudiante que no mandamos alumnos o profesionales a servir de trabajadores. Nosotros les inculcamos a los alumnos a través de nuestro método productivo Aprender Haciendo la incorporación de un solo al campo laboral pero con una mentalidad empresarial, que eso es importante. Si tú ves en los diferentes escenarios que tenemos, ellos se involucran, ellos ya salen con conocimientos de establecimientos de pequeñas empresas productivas como ser peceras, como ser proyectos productivos de aves, ponedoras, de pollos de engorde que estos son los que nos vienen a darle estabilidad alimentaria en nuestras comunidades. También estamos incursuñando en la producción de yuca biofortificada, camote biofortificado que nos viene primeramente a satisfacer las necesidades de nuestro comedor estudiantil porque el estudiante acá tenemos dos moladilades. En el bachillerato pecuario tenemos el área interna y tenemos el área externa. Los muchachos que permanecen en el internado consumimos todo lo que producimos, desde una mata de culantro hasta la carne. Eso es importante que sepan que la disciplina productiva en la escuela la hemos mantenido y la vamos a seguir manteniendo que todo lo que nosotros producimos es para comedor y el excedente es para venta externa. Ahora en cuanto a lo que tiene que ver la conducta de un alumno para que pueda ingresar acá a la John F. Kennedy tiene que tener algunos requisitos para mantener siempre el orden y mantener acá la buena formación. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque la primera escuela en el ser humano es la familia, ¿verdad? En tanto que el alumno venga de un hogar que venga con aptitud para salir adelante, eso es lo principal que tenemos. De ahí se sienta con el padre de familia y se firman algunos acuerdos, ¿verdad? En el cual la escuela se compromete a diferentes cuestiones, ¿verdad? En disciplina, en valores y en la parte educativa, en tanto que el padre también se compromete a estar pendiente. Acuérdate que la educación es un trinomio, maestros, padres de familia y alumnos. Y eso es lo que nosotros tratamos de incorporar en este mundo versátil que tenemos hoy en día. Ahora, en cuanto a lo que ha sido la formación de talentos acá en esta escuela, ¿conoce usted a algunos de los que hoy nos representan, ya sean como autoridades o en otras instituciones que son egresados de la F. Kennedy? Correcto, tenemos exponenciales terribles. Caso de, por ejemplo, el viceministro es John F. Kennedy, productores de alto nivel, por ejemplo, en la zona de ustedes, Mario Martínez. Es de la zona, es de la escuela agrícola John F. Kennedy. Acá en la Sociedad de Ganaderos de Atlántida, el compañero Sauceda es egresado de acá, que es de la zona de Zonaguera. Entonces, tenemos todo el andamiaje productivo de Honduras es John F. Kennedy. Está relacionado aquí. Hemos cimentado el conocimiento técnico productivo en Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ustedes tienen en Olanchito la familia Molina, ¿verdad? Nuestros amigos ahí en Olanchito, los Molina. Y la gente que tiene en tienda son egresados John F. Kennedy, ¿verdad? Standard Free Company, el 80% del trabajador que está en finca es John F. Kennedy. Y esto más, nosotros somos el saimillero de las universidades como Catacamas, como Curla, como Zamorano y como EAR de Costa Rica. Y quiero decirte que en Zamorano tenemos los dos primeros lugares en índice académico, ¿verdad? En Catacamas tenemos primeros lugares, el caso de Yalil Lianes, que es de Lloro, ¿verdad? Que es excelencia académica, es John F. Kennedy. Y en el Curla tenemos muchos estudiantes con excelencia académica, que es de acá. Decirles que el 80% de la población que egresa de la John F. Kennedy va a laborar y el 20% va a culminar sus estudios universitarios. Entonces, ¿por qué es importante el apoyo hacia nuestra institución? Porque la institución es el que le da la estabilidad económica agrícola al país, ¿verdad? Y es algo que tenemos que señalar y también mandarle un mensaje al presidente de nuestra nación, que la escuela agrícola necesita el apoyo del gobierno para seguir subsistiendo y levantar esto que es fundamental para el desarrollo del país, que es la parte agrícola. Es importante, ingeniero, también el hecho de que en los últimos días, pues ya la población en general está nuevamente volviendo al campo. Había quienes se habían olvidado de la formación agrícola, pero que ahora ya se ha visto que es una de las mejores alternativas que hay en cuanto a la parte educativa. Y es por eso que estas instituciones como John F. Kennedy están volviendo a tomar ese auge que han tenido desde hace muchos años. Claro. La parte agrícola reviste una fundamental importancia en lo que es el Producto Interno Bruto del país. Acuérdense que la mayoría de las divisas vienen del sector productivo, que compiten con lo de la migración, pero que nuestro país es netamente agrícola y que tenemos que fortalecerlo y tenemos que buscar alternativas de producción. Y esas alternativas nosotros las tenemos acá. Invitar a todos los estudiantes que ya han salido del tercero de ciclo, que formen parte de nuestra familia John F. Kennedy, porque nosotros, vuelvo a repetirles, damos los 200 días de clase. Es algo importante que tenemos, porque como el estudiante está interno, estamos en la obligación de siempre estar pendiente de ello y brindar el pan de saber a través de nuestra metodología Aprender Haciendo. Es importante que se recalque, seguir manteniendo ese nombre como la mejor escuela a nivel medio de educación agrícola, para fomentar la producción a todo nivel, y ser parte del desarrollo de nuestra querida Honduras. Bueno, con esto vamos a ir nosotros a nuestro primer compromiso comercial, pero no nos jame porque al venir de la pausa va a conocer ustedes a viva voz del Departamento de Relaciones Públicas de la John F. Kennedy sobre los requisitos que van a necesitar para que a partir de este 15 de enero, de este año 2020 pueda ya venir a matricular a sus hijos, acá al señor padre de familia. Esta zona pues es altamente productiva y sabemos de que en este momento pues muchos están con ese interés de poder dejar a sus hijos en un lugar donde ustedes están con la tranquilidad de que van a estar siendo muy bien formados. Pero al venir de la pausa usted conocerá más sobre lo que es el funcionamiento de la Escuela de Agricultura John F. Kennedy. ¡Gracias!